Estamos del otro lado con Carlos Vidal de la Fundación CEDEF. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Cómo les va, Salvador? Andrea, un gusto verlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, le contamos a la gente que Carlos es docente de agroeducación. Dentro de poquitos tenemos la primera clase de Carlos que nos acompaña todos los años en Innovación AGTEC. El primero de julio arrancando el módulo de valor agregado en el agro, el nuevo inicio del posgrado. Una clase que nos da todos los años, hace varios años, que inclusive la comparte con Federico Truco, con esto de las nuevas tecnologías en el agro. Bien, pero para entusiasmarnos, para entusiasmarnos. Viste que, digamos, mucha gente se quiere hacer importante y te dice que, bueno, Carlos, lo de AGTEC. ¿Qué es AGTEC? Me parece perfecta esa pregunta. Vamos a empezar a entusiasmar a gente a que venga ese curso. ¿Qué es AGTEC? Muy bien. Me parece bárbaro. Bueno, la verdad que hace ciertamente varios años que venimos hablando de esto y que cada vez ha tomado más intensidad el tema, además. Cuando comenzamos allá por el 2018-2019, era un tema nuevo y que en el marco del proceso de desarrollo del sector y junto con la pandemia y demás, se ha dinamizado. Y respondiendo a tu pregunta, Salvador, el AGTEC es un conjunto de nuevas tecnologías aplicadas al sector que están enmarcadas en la construcción y el desarrollo de nuevas empresas que podemos llamar las empresas de garage, ¿no? Aquello que conocimos como empresas de garage con las primeras tecnológicas como fueron Google, Apple y demás, y que luego cada vez más se fueron volcando a otros sectores y así llegaron también al sector agropecuario. Hoy por hoy tenemos una dinámica que muchas veces yo digo los innovadores ocultos de los países y del sector, que están haciendo mucha investigación y desarrollo y formando nuevas empresas desde sus oficinas, desde esto mismo, digamos, desde su garage, formando empresas para apoyar al sector agropecuario y ser sostén también de muchas de las tecnologías que aplican las grandes tecnológicas. Miren, yo estoy... Me gustaría, Carlos, un ejemplo de esto. ¿Tenés algún ejemplo? Sí, por supuesto. Mira, hoy por hoy, un caso concreto en Argentina, o varios, pero uno, el caso de carnes validadas, por ejemplo, una empresa que ha acompañado también agroeducación en estos años, digamos, una empresa que comenzó con productores agropecuarios, conocedores del sector ganadero y que comenzó a hacer trazabilidad con tecnología blockchain, por ejemplo, para exportar carne a determinados mercados y hacer una trazabilidad completa del producto carne, desde que el ternero... desde que la vaca es inseminada, siguiendo todos los pasos que va teniendo ese animal hasta que llegue al consumidor. vacunaciones, alimentación y demás. ¿Por qué? Para que cuando el alimento llegue al consumidor, ese consumidor pueda, con su teléfono celular, inclusive, ir a posar el teléfono del código QR y saber toda la traza de ese animal con una tecnología que, además, es inmutable totalmente y le da seguridad de lo que está consumiendo. Esta es una respuesta grande a un tipo de consumidor que cada vez más exige del sector seguridad respecto de lo que recibe. Digo, miren, yo les estaba diciendo, estoy volviendo ahora de la Semana de la Agricultura Digital que organizó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica la semana pasada, hace dos semanas. Y allí participaron siete startups, porque básicamente el sustento del acte en esto son las startups, estas nuevas empresas que les decía que están surgiendo. Siete startups argentinas. La verdad que fue un orgullo que hayan podido ir. Estas que fueron seleccionadas, entre 80 startups de todo el continente que se presentaron en un concurso internacional, siete fueron argentinas. Dos fueron brasileras, dos fueron chilenas, una mexicana, una guatemalteca, un par de colombianas, de los siete fueron argentinas. Y para que se den una idea, por supuesto esta que les mencionaba recién, origino, carnes validadas, una de ellas, pero otra vinculada con la búsqueda de una fumigación eficiente utilizando sistemas de inteligencia artificial para identificar los puntos en los cuales aplicar determinados productos. Otras vinculadas con la asistencia al productor para la toma de decisiones. Otras para eficientizar los sistemas de riego en el campo. Todo esto hace que cada vez más esté armando un ecosistema ACTEC en nuestro país sumamente dinámico. Y la verdad que, además de ello, lo interesante es la juventud y el estímulo que tiene esta gente que está llevando adelante este tipo de emprendimientos. Para que nos demos una idea, digo, de la dimensión inclusive que tiene todo esto. Argentina hoy sigue a Brasil en cuanto a cantidad de proyectos de innovación ACTEC a través de startups. Y miren la dinámica que está teniendo inclusive. Cuando hace 4 o 5 años el BID realizó un trabajo de evaluación del ecosistema ACTEC en los países de la región, de México hacia abajo, aparecieron algo así como 450 emprendimientos. En ese momento, en todo el continente, vuelvo, de México hacia abajo. De esos, 200 eran de Brasil, 100 de Argentina, el resto se distribuían entre países de la región. Cuando este año, y dije más o menos 200 de Brasil, cuando este año Brasil actualiza su radar ACTEC, ya esa cantidad de emprendimientos son 1.400. Y en Argentina estamos tratando de comenzar, se están haciendo algunos relevamientos parciales, y estamos tratando de comenzar a hacer algún relevamiento más general, porque realmente estamos conscientes de que el sector también ha tenido una dinámica en ese sentido. Con empresas, que inclusive hay startups, que se han internacionalizado ya, que están comenzando a exportar sus productos a otros países, y la verdad que abre un sistema y un ecosistema muy interesante, que además es un aporte, como les decía, con esto de las búsquedas de utilizar inteligencia artificial para fumigaciones selectivas, la búsqueda de trazar alimentos para dar seguridad y bioseguridad, comienza a dar respuesta también a todas las demandas que hemos visto durante el año pasado, en lo que fueron las grandes cumbres internacionales que involucraron de manera directa al sector agropecuario. Digo, la COP 15 de China, por ejemplo, por supuesto la cumbre de sistemas alimentarios de Nueva York, y la de Glasgow de cambio climático, involucraron directamente al sector agropecuario, interpelándolo también respecto de todo el proceso de sector y ambiente. Con lo cual estos aportes son sustanciales y muy importantes para poder dar respuesta a muchas de estas demandas que también el sector está teniendo. ¿Cómo es la relación de ustedes y estas empresas con el Estado? ¿Hay alguna apoyatura a esto? Porque todo lo que decís está buenísimo porque mejora la calidad de los productos de Argentina en el exterior. Y también, digamos, le da trazabilidad para que nosotros, el productor cuando coloca un producto pueda obtener más dinero. ¿Y el Estado está apoyando este tipo de empresas? ¿Tienen algún régimen especial? Mirá, han comenzado los procesos de apoyo, el Ministerio de Agricultura lo está haciendo a través de su dirección de innovación que tiene ahora. El INTA, por su lado, también está trabajando en esto. Nosotros, por otro lado, se ha firmado un convenio, la Argentina ha firmado un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para apoyar y llevar adelante el armado de la red interamericana de ACTEC. Esto es el proceso de interrelación entre todo el ecosistema ACTEC de los países, particularmente para identificar lo que se está haciendo y para poder transferir y apoyar a las empresas que están en nuestro país y en otros países en cuanto a su internacionalización y posibilidad de transferir conocimientos, experiencias y negocios en otros mercados. En lo particular y en lo personal, me toca coordinar el convenio que hoy por hoy Argentina está llevando adelante con el ICA para la puesta en marcha y en parte la Semana de la Agricultura Digital fue el proceso y el puntapié de inicio. La red interamericana de ACTEC era algo que la Junta Interamericana de Agricultura, que no sé si los oyentes lo conocen, la Junta Interamericana de Agricultura es la reunión de todos los ministros de Agricultura del continente, desde Canadá hasta la Argentina, los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos. aprobó la formación de esta red interamericana de ACTEC dada la importancia del sector a instancia del doctor Manuel Otero, un argentino conocido creo que por casi todos, que actualmente dirige, es el director general del ICA. y esta red es la que ahora, a partir del desarrollo de la Semana de Agricultura Digital, de alguna manera es la que se comienza a poner en pie para hacer, de alguna manera, tratar de actuar como intermediario entre los distintos actores, y tratar de unirlos y de intercambiar entre ellos, como les decía. Así que esta es básicamente la idea. Y por supuesto todo esto embarcado en algo que venimos hablando en la agroeducación y en todos los programas desde, como decía recién, y Andrea lo mencionaba, desde hace muchos años, pero que se, por supuesto que tomó una dinámica exponencial a partir de los últimos cuatro o cinco años particularmente, digamos. Que por supuesto está acompañado por todo el proceso de digitalización que estamos teniendo, con las restricciones también que estamos teniendo. Porque yo siempre digo, y esto Andrea me lo ha escuchado siempre, nosotros podemos hablar de ACTEC, podemos hablar de tecnologías digitales, podemos hablar de que el crecimiento del uso del teléfono celular en el sector ha sido importantísimo, que el uso de los drones ha sido importante, está siendo importante y son mercados, solo por tirar algún número, pero digo, se espera que para el 2050 el mercado de drones en el mundo crezca al 70% en agricultura, que ocupe el segundo lugar en importancia, que los dispositivos digitales sigan creciendo en el sector. Ahora bien, después de eso nos posicionamos en nuestra situación también local. Yo vengo de familia de productores agropecuarios y siempre pongo este ejemplo, voy a 500 kilómetros de aquí al campo, en el pueblo tengo señal de celular perfecta y a ustedes les debe pasar, cuando me retiro 5 kilómetros se me comienza a complicar y cuando me retiro 10 mucho más y estoy en la región pampeana todavía. Cuando me alejo mucho más en las provincias, cada vez eso se me empieza a complejizar más. Entonces, creo que es uno de los grandes debates que tenemos, no solamente en la Argentina, en América Latina, que se han hecho demuestran que buena parte del sector agropecuario todavía no tiene posibilidad de conectividad suficiente como para estar adoptando muchas de las tecnologías. Entonces, es uno de los grandes esfuerzos que el Estado, junto con lo que tú decías, Salvador, de los apoyos a políticas específicas, también tendrá que hacer grandes esfuerzos para poder comenzar a conectar cada vez más al sector. Esto va a ser estratégico hacia adelante. Sin duda, yo ayer estaba en la agroactiva y no tenía señal. Bueno, ayer cuando pedía que hay que pedirle al gobierno que quite el CEPO, que ponga internet en el interior. Que ponga internet, que haga caminos. En la agroactiva, claro, tenía señal en agroactiva, les digo para los que vayan estos días, claro tiene señal, personal no tiene señal. Es una cosa de loco esto, digamos, ¿no? No puede tener señal cuando va a una muestra que está a un kilómetro de la autopista Rosario-Córdoba, porque tampoco estamos hablando de que vamos a un lugar lejísimo. Está a 100 kilómetros de Rosario, subís por la 178 y ahí está la muestra. Es increíble que tengamos esta dificultad a pocos kilómetros de Cañada de Gómez, a pocos kilómetros de Aftron, a pocos kilómetros de una autopista nacional y no tenés señal. Como dice Carlos, las limitaciones que tiene un sector, que eso se los comento, esta clase trae muchas personas. Hace dos años atrás, tres años atrás, antes de la pandemia, hicieron ese simposio tan importante de AGT, ¿te acordás, Carlos, en Rosario? Que fue explosivo, creo que más de 2.000 personas. Eso nos hace ver, y nosotros lo vemos en los viajes, cuando estamos muy en contacto con los productores agropecuarios, que el productor tiene esa permeabilidad a adoptar nuevas tecnologías. Como dijo Salvador, ¿qué es AGT? Porque también son palabras que te golpean, que vos no sabés qué quieren decir. Sí, perdón, acá Marco no estaba acotando. Pero que todo el sector agropecuario quiere estar en la vanguardia de la nueva realidad que está pasando en el agro, en todo lo que es tecnológico. Y de hecho, lo que nos ha acotado Marco recién, es que el lunes estamos viajando a Israel, un viaje de innovación agrícola. Que vamos a ser sinceros, no le habíamos puesto mucha ficha, bueno, es un viaje, vamos a ver. Los coordinadores, los conocíamos, han venido a Argentina a hablar con nosotros. La verdad que dijimos, bueno, vamos a ver si sale, y explotó. 40 personas confirmadas y hubo que cerrarlo. Muy probablemente se haga otro en noviembre. Así que, Carlos, bueno, eso es una de las formas que vemos nosotros. Bueno, el Congreso en Costa Rica, que decís que nos fue tan bien, es un orgullo decir que Argentina fue uno de los países que más startups sumó. Es decir, vamos, tratamos con nuestras posibilidades de estar a la vanguardia, me parece a mí. Bueno, pero para ir cerrando, Carlos, porque ya se nos agota el tiempo. Tenés un seminario aquí, qué mejor que vos para invitar a la gente a que venga el seminario tuyo, digamos, ¿no es cierto? Entonces comentar entusiasmado sobre qué vas a hablar en este seminario y por qué tienen que venir a hacerlo. Bueno, en primer lugar, gracias nuevamente por la organización del seminario, por parte de Agroeducación, la verdad que es un placer siempre. Y vamos a estar hablando precisamente de cómo se está dando la transformación en el sector, qué tecnologías están impactando. Yo siempre digo los tres grandes vectores que están impactando en el sector desde el punto de vista de la transformación digital. Por supuesto que el sector tiene transformación física, biológica y demás. Mi especialidad particularmente son los temas digitales, como profesional de las ciencias agrarias y profesional de las ciencias jurídicas que soy. Y la idea es, de alguna manera, analizar toda esta transformación y analizar en detalle cómo los tres grandes vectores que les decía, que entiendo que son el Internet de las cosas, o el Internet de todas las cosas a esta altura, esta interconexión de dispositivos que se nos está dando por un lado, la inteligencia artificial y el blockchain, como las tres grandes líneas a las cuales el sector tiene que mirar. Con lo cual, esta es la idea que conversemos. Y a partir de ello, todos los desafíos que tenemos, que por supuesto van por estos de infraestructura que charlamos recién, pero también van por desafíos de investigación y desarrollo, desafíos de formación de cultura digital. Un tema que tenemos que trabajar muchísimo, que ustedes lo hacen, por supuesto, como comunicadores y desde agroeducación muchísimo más. La cultura digital es algo, particularmente para nosotros, que no somos nativos digitales, muchísimo más inclusive. Y por supuesto, los desafíos regulatorios y jurídicos que también tenemos alrededor de esto. Digo, solamente por decir una cosa para ir cerrando. Segundo, el debate sobre los datos y el tratamiento de datos, esto que se ha dado de llamar el petróleo del siglo XXI, que todos tenemos por delante, es algo que siempre tratamos de intercambiar y analizar entre todos quienes participan de estos cursos también. Con lo cual, tecnología y desafíos. Esa es la idea de este seminario. Así que, por supuesto, todos invitados y allí estaremos el primero y por suerte presencialmente este año. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la participación en Comité de Crisis y mucha suerte con el seminario y tu empresa. Excelente. Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente. Bueno, nosotros vamos a un auspicio y cerramos ya el programa. Vamos al auspicio de AIPSA. Auspicia este segmento a AIPSA, Corredores de Granos. ¡Gracias!